Aunque aseguran que trabajan en construir una rampa desde el portal contiguo, hoy es aún imposible acceder a recaudación para una persona en silla de ruedas o con una movilidad reducida. Bueno, si nos ponen una multa, nos ponen alguna cosa, pues como no podemos ir a pagarla, no podemos. No es el único caso en la ciudad. Falta mucho todavía que hacer, faltan muchas cosas. De buena palabra, sí, nos dicen que sí. Los hechos ya veremos lo que es. Conscientes de esta situación y de que la accesibilidad universal debería ser una realidad desde 2017, ganemos a elaborar una moción para derribar barreras físicas y sensoriales. Un vecino que había recibido una notificación diciendo que no cumplía el RPCI, una serie de siglas que para el funcionario pueden decir cosas, pero para la ciudadanía no dicen. Entonces creo que tenemos que reformular cuáles son las vías en las que el ayuntamiento se hace presente ante la ciudadanía para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando. Hay que pensar también en las discapacidades auditivas, en la reserva de una plaza, por ejemplo, en la primera fila, porque hay gente que si no está en primera fila, hay muchas cosas sobre las que trabajar. Buscan el apoyo del resto de grupos municipales para que sea una propuesta lo más consensuada posible. De momento se mantienen las discrepancias con el PP. Parecía que el Partido Popular no estaba por la labor, nosotros hemos decidido que vamos a seguir adelante y aquellos grupos que quieran pactar la moción con nosotros estamos abiertos a dialogar y a cambiar aquellas cosas que consideren que haya que cambiar. Poner un calendario y un presupuesto para esta accesibilidad es el objetivo final de la formación. Es necesario que lo tengan. Políticos que sean capaces de visionar las necesidades.